Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Imperator Rome Vamos a seguir viendo los árboles de misión, que recordad que todo esto que estamos viendo en los últimos vídeos es contenido gratuito que va a estar disponible para todos, ¿vale? Quiero pedir disculpas por tema de iluminación, porque en la... El pasado fin de semana estuve de viaje por el sur de España y en una noche turbulenta pues acabé perdiendo mi teléfono móvil entonces estoy prácticamente imposible de localizar Por fortuna he vuelto a casa y esas cosas, pero quiero decir que no tengo acceso a funciones como la de poner el foco o sea, de poner la linterna que utilizaba en muchos vídeos para mejorar la luz y esas cosas, ¿vale? Deciros, ¿vale? Que nos presenta en este vídeo los árboles de misión genéricos que vamos a tener acceso en Imperator Rome Es decir, juguemos con el país con el que juguemos, tendremos acceso a estas misiones genéricas ¿Qué quiero decir? Que a nivel de contenido, a nivel de cómo están hechas, de cómo funcionan le dan 3.000 patadas en el culo a las de Europa con el Slay Squad Las cosas como son, ahora las vamos a ver en profundidad Pero para que os hagáis una idea, son misiones que se generan dinámicamente, de forma procedural Estemos donde estemos, es decir, si estamos jugando en Etruria Que nos dan aquí un poco el ejemplo Pues vamos a tener acceso a unas misiones en función de lo grande que sea nuestro país En función de los recursos que tengamos En función de la capacidad de desarrollo que tengamos En función de las provincias que tengamos que conquistar Nuestros vecinos que estén cerca Cómo nos llevamos con los vecinos Quién es nuestra mayor amenaza Quién puede ser interesante basalizar, etcétera Toda la situación de nuestro país Con el que estemos jugando Va a afectar a cómo se generan dinámicamente las misiones Y bueno, pues deciros que Obviamente va a haber cosas que veamos repetidas de país a país O sea, ciertas misiones, ciertas cosas Pues obviamente se van a ver repetidas Pero deciros que la idea es que vayan cambiando conforme Van a ir cambiando conforme avanzan la partida Y cambian también según donde estemos jugando Todo esto se va a ir desarrollando todavía más en el futuro Está claro, pero deciros que así Tal cual sabemos que van a llegar en el 1.3 Pues está más que bien De hecho, no sé si era por más adelante en un comentario Un tío tenía en cuenta Os lo voy a enseñar Hacía como una... Es que no he actualizado esto, perdón Que lo he abierto cuando ha salido el parche Un tío hacía una comparación ¿Vale? Para que lo veáis Entre las misiones de EU4 y las de Imperator Rome Para que os hagáis una idea Vale Para que veáis, son más dinámicas ¿Vale? Con las misiones disponibles Cambiando dependiendo de la situación del mundo Y de tu propia situación Ofrecen más cantidad de elecciones Con misiones mutualmente exclusivas O misiones opcionales ¿Vale? Recordad que Pues son bloques de misiones En el que tú, por ejemplo Tienes que conquistar una región Y aparte del objetivo principal De conquistar esa región Te puede salir, por ejemplo Que desarrolles una mina En una de las provincias Y eso es una misión opcional Y si tú no haces esa misión opcional No pasa absolutamente nada Puedes seguir optando A la recompensa final A terminar la misión Definitivamente ¿Vale? Es muy probable Que se consiga más contenido en el futuro Para aquellos países Que no hayan sido cubiertos previamente Especialmente con contenido pagado Esto es importante ¿Vale? El árbol genérico Que vamos a ver hoy Va a estar disponible Absolutamente Para todos los países De forma gratuita Y con el parche Van a estar disponibles También de forma gratuita El árbol exclusivo Que tiene Roma Y que es el exclusivo Que tiene Cartago Sin embargo Es posible que en el futuro Tengamos árboles Dedicados Árboles con mayor cantidad De detalle Que sí que sean de pago Que vengan en algún DLC Pues como pasa con EU4 O con Imperator Pero Este árbol Es suficientemente sólido Como para que no esté mal Jugar con él ¿Vale? ¿Qué más deciros? Da más sentido de Sentido de logro Completar cada una de las misiones Esto es así ¿Vale? Esto tiene sentido Por ejemplo Pienso en la de Cartago Que veíamos de conquistar Cierta parte de Iberia Tiene como más gracia ¿No? No es solo que No es solo que has conquistado Un territorio Y ya está ¿No? Sino que Realmente te da la sensación De que estás construyendo Fundando una provincia Como hacían los romanos O los españoles ¿No? Que realmente construían Una provincia Y no como otros Imperios coloniales Pues que en vez de colonizar Lo que hacían era Conquistar ¿No? Que ahí varía un poco Algunas cosas Pero bueno Y bueno Que las misiones genéricas De EU4 Pues son simplemente genéricas Y que aquí Bueno pues se van a ir Adaptando un poco A lo que vayamos haciendo Dicho lo cual Vamos a ver ya El árbol de misiones Dicen que hay dos Arquetipos principalmente De misiones Que vamos a encontrar El primero es la de conquista Pues que obviamente Nos van a Sugerir misiones De Bloques de misiones De realizar conquistas De ampliar nuestro dominio De reforzar nuestras Nuestra potencia bélica Nuestras defensas Etcétera Y luego la otra El otro arquetipo de misiones Que nos van a ir apareciendo Serán de infraestructuras O de desarrollo ¿Vale? Pues no hay mucho que decir Al respecto Vamos con las misiones De conquista Dicen que seleccionarán Una región Que se sienta apropiada Para tus fronteras actuales Y te guiarán Para llevar a cabo Esta conquista ¿Vale? Aquí estamos por ejemplo Jugando con Etruria Con Etruria Vemos que No tenemos acceso A las misiones de Roma Sino que tenemos acceso Al árbol genérico Y bueno Las misiones que nos salen De la Del tema de Etruria ¿No? La de Mater Sería como la La cuestión de Etruria De Italia Perdón La cuestión de Italia Pues la misión De defender Etruria Consultar al Senado Ir hacia Italia Controlar el latio O Hacer algunas ganancias ¿No? Que se refiere directamente A completar algunos objetivos Nos dicen que algunas ramas Se escogerán aleatoriamente Y otras serán según la situación Por ejemplo Una nación que tenga frontera Con tierras sin colonizar Puede recibir la tarea De colonizarla O una república O una monarquía Que esté haciendo una frontera Con una tribu Puede recibir la misión De fortalecer su frontera ¿Vale? Pues podemos pensar en Escocia Que tenemos un montón De presencia De tribus Pues obviamente Nos van a dar misiones Que tengan que ver Con reforzar nuestras defensas Porque claramente Pueden venir los barbaros A por nosotros En cualquier momento Y deberemos defendernos ¿No? Deberemos tener tomado Esas precauciones Debemos llevar a cabo Las tareas Que se nos asignen Y que estas van a ser Más variadas Como sean posible Mientras Se sostengan dentro De una estructura general Que es la misión general Que estamos viendo ¿No? En este caso Pues la cuestión de Italia Pues todo Vamos a tener misiones variadas Pero La misión general La idea de fondo No va a desaparecer Que va a ser la misión De conquistar Italia Al fin y al cabo ¿Vale? Bueno Aquí más partes De la misma misión ¿No? Ir hacia Grecia Conquistarle a Conia Ya veis que Las misiones son distintas Han cambiado los objetivos Las tareas que se nos mandan Cuando la misión Es la misma ¿Vale? En este caso Está jugando con Etruria Y no sale la cuestión de Italia Y en este caso Está jugando con Macedonín O sea En la cuestión de Grecia Pero ya veis que Las misiones que nos aparecen Son distintas ¿Vale? Dentro de que va a haber Cosas que se repitan Como no puede ser De otra forma ¿No? Hacer ganancias Desarrollar una zona Conquistar otra Etcétera ¿Vale? O sea Se ha desarrollado O se ha generado Un árbol de misiones Bastante distinto Y ahora es la conclusión De que las familias Y los gobernantes Tienen un rol importante En estas tareas Acentuando la importancia De darle favores A la gente correcta De manera similar Nos hemos tomado el tiempo De desarrollar Un prototipo En el que vamos a intentar Construir Y trabajar en el futuro De forma nominal Lo vamos a llamar La conversión De las decisiones Nacionales En misiones Cortas Y guiadas Por la historia Que van a ser Realizadas En cadena ¿Vale? Es decir Para que os hagáis una idea Ya no vamos a tener La opción La decisión De convertirnos En una gran potencia Es decir De fundar un país Más grande Ya no vamos a tener La decisión O la opción De cambiar De tipo de gobierno De una república A un A una dictadura Por ejemplo O a una monarquía O a una tribu O lo que sea O ya no vamos A reformarnos Siendo una tribu En algo sedentario O en una república ¿Vale? Y no es que desaparezca la opción Sino que ahora Todo esto se va a llevar a cabo De forma De forma argumental ¿Vale? De forma guiada Por la historia Mediante misiones Esto como nos dicen Es un prototipo Pero mediante eventos Mediante misiones Que tengamos que ir cumpliendo Dada la situación De nuestro país De una práctica revolución Por ejemplo En el caso en el que Hayamos progresado Siendo una tribu Hacia Pongamos una monarquía Pues Una vez el juego Entienda que estás En esa situación Pues te pueden aparecer Las misiones De convertirte En una monarquía Y que todas las misiones Pues nos acaben Llevando hacia ello ¿No? Aquí vemos incluso Pues alguna misión Relacionada con esto ¿No? Vemos por ejemplo Favoritismo Bueno Reforma tribal Vemos favoritismo Favoritismo con la monarquía Favoritismo con la república Veremos los objetivos Que tenemos que llevar a cabo Para terminar Convertiéndonos En república O en monarquía Lo cual mola mucho más Es mucho más vistoso Está mucho mejor explicado Y es mucho más visual Que como era previamente Que lo hacíamos Mediante una decisión Aparte de que A nivel de sabor A nivel de detalle Que nos encontremos Jugando con un país Pues va a ser radicalmente distinto ¿No? Tiene muchísima más gracia Que nuestro país Enfrente a una serie de avatares Y que nos lo muestra El juego mediante eventos Que previamente Que simplemente Hacíamos clic en una decisión Perdíamos algo de estabilidad O lo que fuera Y se acababa la cosa ¿No? Se acababa ahí el asunto Y no tenía Pues sinceramente No tenía mucha más gracia Eh... Estas misiones Pues bueno Van a llevar A una pequeña historia Que guiará al jugador Durante un periodo De inestabilidad Y que bueno Finalmente Conseguiremos Lo que queramos El otro arquetipo de misiones Son las de desarrollo Pues tampoco hay mucho Que decir al respecto Se irían desarrollando O generando misiones Que tengan que ver Con incrementar La riqueza de una zona Con aumentar Sus infraestructuras Aumentar nuestras rutas comerciales Esto se va a desarrollar También se va a generar También de forma de Eh... Tieniendo en cuenta Como está la situación De nuestro país ¿Vale? Si por ejemplo Pensamos una provincia Que tiene un montón de Eh... Minas presentes O de cosas En las que se pueden Hacer minas El juego lo va a entender Y te va a animar A desarrollar esa región Convirtiéndolo en una Eh... Basta Región minera ¿No? Muy desarrollada Una provincia Que tiene un montón De puertos El juego va a entender Que eso puede ser Que eso puede ser Una muy buena región Comercial Y te va a animar A aumentar tu flota Desarrollar rutas Comerciales Etcétera ¿No? Para que os hagáis Un poquito De idea ¿Vale? Eh... Por ejemplo Algunas que nos van a Salir Algunas opciones Va a ser Eh... Construir una Eh... Provincia central En la agricultura Facilitar el comercio Marítimo Una provincia Con muchos puertos Convertir un territorio Muy popular Muy popular En cuanto a que tiene Mucha cantidad Población En una ciudad Y construir su Eh... Desarrollar su Infraestructura un poco O construir una Región minera ¿No? Para que veáis Pues algunas de las opciones Que nos van a ir saliendo Por ejemplo Aquí vemos Las frutas De Asuit Asuit Que nos animan A incrementar La comida Que sale en esta región Ya veis que En estas cuatro provincias Se produce O ciudades Se produce comida Y bueno Pues nos va a animar A incrementar Esa comida ¿Vale? Eh... Más caminos alternativos Pues hacer prospecciones Para obtener más minerales De comercio Construir una industria naviera En una ciudad naval O importar caballos Para empezar a construir Un sistema De desarrollo militar Pues para la caballería ¿No? Eh... Y bueno Otro camino sería La gobernanza Pues que bueno Nos vamos a dedicar A mejorar Nuestros impuestos La capacidad de espacios Que podemos tener Una región El nivel de civilización Un montón de cosas Y bueno Deciros que Más o menos con esto Nos hacemos una idea De cómo van a ser Las misiones ¿No? Otra opción que pone Es La idea de desarrollar Nuestra flota Si vamos a ser Un país especialmente Naviero Desarrollar nuestra capital Del país Desarrollar Aquellas regiones Aquellas ciudades En las que está presente Un santuario religioso Especialmente bueno Para nuestra fe Podemos pensar Pues aquí Dan el ejemplo Del templo de Anu De Uruk Para un país caldeo O el oráculo De Delfos Para aquellos países De fe helenística ¿No? Pues que si tienen Esa provincia Esa ciudad En su propiedad Pues les van a aparecer Misiones para desarrollarla Y convertirlo En un auténtico Santuario Un auténtico Centro En el que brille Su fe ¿No? Supuesto tema De los enclaves En fin Temas políticos De corrupción Y de crimen Y bueno Y finalmente Terminan con un teaser Que es espectacular Voy a ampliar un poquito Esto para que lo veáis bien Y es un teaser En el que vemos Roma ardiendo Ante las tropas etruscas Parece que visualmente Bueno Se van a poder sacar las ciudades Creo que ya se puede Pero visualmente Ahora vamos a poder ver Como arde una ciudad No creo que Nerón Haya hecho de las suyas aquí Hay gente que ha bromeado Diciendo no Van a aumentar la fecha En la que dura el juego Hasta el gobierno de Nerón ¿No? Porque esto claramente Roma ardiendo Es lo suyo ¿No? Hacían en el 64 Después de Cristo Creo que era O antes de Cristo Bueno No creo que sea el caso Simplemente creo que es Una mejora visual Que señala que Una ciudad ha sido Saqueada O mínimo Arrasada ¿No? Incluso Pero bueno Bastante bastante Chulo este diario Desarrollo Como podéis ver Me molan un montonazo Los árboles de misiones Tengo un monton de ganas De jugar con ellos Y vamos con todos los cambios Que nos han adelantado Para el parche de Livio Tema de la Tema de la De los suministros Por ejemplo Tengo muchísimas ganas De jugar este parche Que está previsto Para finales de este año Así que O una de dos O sale la semana que viene Cosa que dudo O sale en alguna De las cinco semanas De diciembre Esperemos que podamos Estar jugando en navidades A esto Y con suerte A Federations Es lo suyo De Estelaris Y con mucha suerte También al de Heroes of Iron 4 Poco más que decir Chicos Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao chao Chau